Hola amigos, hoy tenemos al Subaru BRZ. Tenemos muchas ganas de tener este coche. Os vamos a contar qué diferencias hay con el GR86, cuánto corre, qué tiempo hace en el circuito y si derrapa o no derrapa. Había ganas de un Subaru BRZ porque es un coche, bueno, ya la marca en sí es una marca especial, es una marca que yo es que pienso en Subaru, pienso en el Impreza, pienso en los Rally Car, pienso, me viene a la mente, y más, si ves estos colores, pues te viene a la mente cosas, sobre todo si tienes una edad, muy entrañables. Subaru tuvo un momento, digamos, de bajón y está volviendo a subir, bueno, hasta el punto de España han crecido un 82%, tela, en este último año, tela, porque vuelve a tener un producto muy interesante, algo como la gama SUV esa que tienen, pero es que también tienen un deportivo, pues aquí como lo veis, y van a venir 50 unidades del BRZ a España, pero al final llegan 101, y creo que todavía quedan algunas sin vender, al menos en el momento de este vídeo, lo digo porque he preguntado esta mañana del Subaru y me ha dicho que estaban casi todas vendidas, pero que alguna quedaba, entonces, bueno, no sé si llegáis a tiempo, si después de ver el vídeo os ha gustado. El Subaru BRZ es un clon del GR86, o el GR86 es un clon del Subaru BRZ, que fue antes el huevo o la gallina, bueno, pues fueron a la vez, son coches que se diseñaron y se pensaron a la vez, es una evolución de lo que era el BRZ y el GT86, y el Scion, no me acuerdo cómo se llamaba, es una evolución de esos coches, se puede decir que la segunda generación, el BRZ se sigue llamando BRZ, aunque el Toyota ha cambiado de GT a GR, pero por cuestiones de marketing, básicamente, pero al final es un coche que han hecho entre las dos marcas, lo fabrica Subaru, los dos, los fabrica Subaru, el motor tiene mezcla de una cosa con otra, pero quizá la base de este coche es más Subaru que Toyota, porque es un motor boxer, característico de Subaru, no tiene tracción total, que eso ya sería lo más característico de Subaru, y lleva toda la tracción atrás, es un coche de propulsión, con su cambio manual. Vamos a ver qué diferencias hay entre el GR86 y el BRZ, y os diría, a ver cuál te compensa comprar, es que al final, os digo, si de este, 100 unidades para toda España, es que ya interesa comprarlo, es que ya interesa comprarlo, simplemente por comprarlo y guardarlo y hacer negocio en el futuro, aunque este coche, después de conducirlo, lo de hacer negocio, es para cortarle las manos al que lo haga, porque realmente esto es para disfrutarlo. Os lo conté en la prueba de los GR86, que os dejo por aquí el vídeo, deberíais verla porque es interesante, y además nos lo pasamos muy bien haciéndola. Es un coche para conducir, pensado para disfrutar, tienes el disfrute de un coche muchísimo más caro, pero en un coche, en este caso, son 39.500 euros, 39.500 euros, que el Toyota son 34, ¿no? 34.900. ¿Por qué es más barato el Toyota que el Subaru? Porque a la larga, en el momento que empiezas a igualar las cosas, no es más barato, cuestan más o menos lo mismo. En Subaru han apostado por un equipamiento mucho más completo, más bonito, pero una única versión. Y en cambio en Toyota, que lo han hecho en Toyota España, han metido dos versiones más. O sea, hay una básica, que es más básica que esta, y luego la siguiente cuesta 3.500 euros más, luego ya se aproxima, pero sigue habiendo diferencias de equipamiento. Ahora os lo voy a contar punto por punto. Las diferencias estéticas están sobre todo, porque hay muchas diferencias, aunque no lo parezca, aunque hayáis leído por internet que son iguales, no son iguales. Hay muchas diferencias que afectan a cosas muy importantes. Diferencias. El faro del Toyota tiene esta luz LED y el del Subaru tiene esta luz LED igual, pero añade esta pieza aquí que pone BRZ, con lo cual simula como que la luz LED hace este movimiento y en cambio el otro se queda así. Esa es un poco la diferencia. Luego el paragolpes. El paragolpes, el del Subaru, que por cierto, al que haya puesto esta matrícula un poco torcida, un milímetro torcida es para matarlo, pero bueno, el Subaru vemos que es más ancho por aquí y más estrecho por abajo, lo que es la parrilla. En cambio el Toyota es más recta por los lados. Se parece más a la del Yaris, a la del GR Yaris. Y aquí lleva luego GR. Bueno, pues diferencias. Este tiene esta forma aquí, con la entrada de aire ahí, que es real, que funciona. Esta especie de splitter. Bueno, pues es un poco distinto. Ya es una cuestión de gustos. A mí personalmente este me parece más bonito. Pero ya os digo, es un gusto personal en el que no debéis entrar. Porque aquí había gente que le gustaba, lo digo muchas veces, siempre pongo un ejemplo. Había gente que le gustaba el polo Arlequín y se lo compraban. Aletas de aluminio, capó de aluminio, techo de aluminio. Bueno, pues es un coche que está pensado para la diversión. También los retrovisores, en este van en color de la carrocería, en el Toyota van en color negro. Y de aquí para atrás, físicamente, el coche es exactamente igual. Exactamente igual. Cambian los colores, porque cada marca te ofrece su color. Pero realmente el coche físicamente es igual. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que más cambia? Pues de la rueda para allá. Tanto aquí como en la parte trasera. A ver, os cuento. El Toyota, el básico, viene con una llanta de 17 pulgadas. Y luego tú en opción, con el Touring Pack, metes una llanta de 18 pulgadas. Y con el Circuit Pack, metes unas forjadas, unas Bright, también de 18 pulgadas. Este de serie trae de 18 pulgadas, en la misma medida, 215, 40, 18. Lleva un Michelin Pilot Sport 4, mientras que el GR86, lleva la versión básica, lleva unos Primacy en llanta de 17. O la siguiente edición, que es el Touring Pack, lleva los Pilot Sport 4S, que es un neumático superior a este en cuestiones de deportividad. Y luego ya el Circuit Pack, que lleva un semi-sleak, el Pilot Sport Cap 2. Mientras en Subaru, la mangueta delantera es de aluminio, en el GR86 es de fundición. Cada marca le ha dado a su coche un reglaje de chasis completamente distinto. Es decir, este lleva una barra estabilizadora de 18,3 milímetros, hueca. Y en cambio, el GR86 lleva de 18 milímetros, maciza. Que quiere decir que la del GR86 es más rígida que la de este coche. Además de eso, los muelles son de un ratio, muelle y amortiguador, un 7% más blando en el Toyota delante que en el Subaru. Un 7%. Luego, el equipo de frenos, la pinza es la misma que en el básico. Lo que ocurre es que la pastilla tiene otras especificaciones, hablando siempre de la básica del Toyota. Porque luego el Toyota, el Touring Pack, le mete una Spagy y el Circuit Pack, bueno, cambia hasta las pinzas. Vamos a ver lo que cambia en el tren trasero. El tren trasero, encontramos el mismo diferencial autoblocante, tipo Torsen. Encontramos la misma medida de neumático, los dos 15, 40, 18 en los dos coches. La misma pinza de freno en los dos coches, con los discos igual, del mismo tamaño, que son, Nacho, los discos 390 y 340, ¿no? 2,94 y 2,90. Eso, 2,94 y 2,90. ¿Ves visto qué memoria tengo el diámetro de discos en los dos coches? Lo que cambia son las pastillas, de nuevo. Porque en el de serie cambian un poquito las especificaciones y en el Touring aquí hay unas Pagy y aquí están las de Toyota de serie. Bueno, esa es la parte, digamos, un poco más parecida. Amortiguadores y muelle de amortiguador en el Toyota es un 11% más duro que este. Mientras delante era más blando, aquí es un poco más duro. La barra estabilizadora trasera en el Toyota tiene 15 milímetros de grosor y este tiene 14 milímetros. Y un cambio muy importante y es que el Toyota sigue alojando la barra, la barra estabilizadora va apoyada a un subchasis trasero, como en el GT86, mientras que este lo pone directamente al chasis. La barra estabilizadora va directamente a la carrocería, digamos. Y esas son las diferencias. ¿Qué ocurre? Que ya de concepto, por cómo endurecen uno, cómo ablandan, cómo eso, se ve que quieren buscar en el Toyota un coche más ágil, más reactivo, más nervioso, digamos, y en este un coche más asentado, más turismo. Bueno, pues, vamos a verlo, porque para eso lo hemos traído y para eso lo vamos a meter en el circuito. Os voy a enseñar la parte trasera, que es así, que es un clon y un maletero, lo voy a enseñar también. Bien, y ya seguimos con el vídeo, porque tenemos unas ganas de rapar locas. Vamos. La parte trasera, salvo que aquí pone BRZ y que aquí está el logo de Subaru, son exactamente iguales. con los mismos escapes. Escuchad cómo suenan. Este coche suena poco, pero suena igual que el Toyota. Y la capacidad del maletero, que aquí declaran 11 litros más de capacidad. Entiendo yo que será una cuestión de guarnecidos, porque esto es exactamente igual. Vamos a ver el motor. El motor, abrimos el capó, que me estoy quemando los dedos. Lo he conseguido meter, que meter nunca fue fácil. Acordaros de las camisetas que tenemos, que son súper chulas. Os dejo el enlace ahí abajo. Un motor que a mí me encanta, porque a mí la distribución Boxer me gusta. No sé si es la tara esa que tengo de pequeño con los 9 onces, pero a mí los motores Boxer es una cosa que me gustan. Fijaros qué limpio, qué accesibilidad mecánica. Es que mira dónde tiene el filtro del aceite. Es que está aquí arriba. Aquí pone Toyota, D4S y Subaru. El bloque es bloque Subaru. La culata es culata Toyota, con el sistema D4S, doble inyección de Toyota. Bueno, pues ahí digamos que cada uno ha aportado su granito de arena. En el BRZ anterior eran dos litros, ahora es un 2.4. Tenía 200 caballos y ahora tiene 234. ¿Qué han intentado? Pues este coche adolecía de una falta en medios y ahora lo que le han hecho es meterle medios al motor para que haya un poquito de vidilla que la hay. Ya lo habéis visto en la prueba de los Toyota. Ha ganado muchísimo, pero muchísimo. Y ojo que a mí el anterior me volvía loco. Pero este ha ganado muchísimo de lo que le faltaba. Y como veis, pues es que no hay más. Es que un motor súper limpio. Es que no hay ni una tapa que lo sujeta. Lleva un cambio manual de seis velocidades. Cambio manual de seis velocidades. Con su transmisión hasta atrás del todo. Con un control de estabilidad totalmente desconectable. Por cierto, se me ha olvidado deciros, cuando os he hablado del maletero, que con los asientos abatidos cabe el juego de cuatro neumáticos enteros de la medida del coche. Lo he comprobado. Y nada, aquí no hay tapas ni nada superfluo que realmente no sirven para nada. No aguanto más. Verás. ¿Me vas a dejar de rapar o no? Vamos a ver, Nacho. ¿Tú te acuerdas cuando en la prueba del Honda, el Type R, saliste haciendo el contrabandista y me dejaste de tirado? ¿Qué está pasando aquí? Nacho, vuelve. No, vuelve. ¡Ey, vuelve! No. No te acuerdas. No te acuerdas. Y cuando me mangaste la tabla de surf, en la I de Bas, y para convertirse en una de carga. Por cierto, aquí puedes poner bola de remolque. Pero bueno, Nacho, ¿se puede saber qué haces? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo que paz? Tener que aguantar esto un momento. Nacho, esa es mi tabla de surf. Es mi tabla de surf. ¿Me has quitado la tabla de surf? Y en el Gerro 86, cuando me mangaste esta camiseta que llevas todavía puesta y que todavía no me has devuelto. Por cierto, ¿veis visto qué camiseta más chula tengo? Ya sabéis que la vendemos. Tenía una del Gerro 86, además chulísima, porque se veía todo el Gerro 86. Mi camiseta. Nacho. ¿Qué pasa? ¿Esa camiseta? ¿Qué va? No te acuerdas. Bueno, mira, porque me caes bien, que si no, ¡hala! ¡Sí! Aquí dentro las llaves sí tienen, las puedes llevar en el bolsillo, pero al final las tienes que dejar por aquí. El móvil tampoco tienes un sitio para dejarlo. Aquí hay un posabotellas que lo puedes llevar aquí, pero tiene un problema y es que aquí la conexión de Apple CarPlay y Android Auto es por cable y el cable se enchufa aquí. Entonces lo suyo es llevar el móvil aquí para poder tener acceso a estas cosas. Lo primero que llama la atención es el sonido de la emoción. Pues sí, algo que está en vías de extinción, pero que este coche lo mantiene. Igual que esto, que también está en vías de extinción. No me digáis que esto no... No me digáis que este sonido no es música. ¿Eh? También está en vías de extinción, pero en este coche también lo trae. Igual que una configuración de un motor atmosférico con un autoblocante trasero, con un cambio manual, con un... Es todo, es todo un conjunto de cosas que hacen este coche maravilloso. Vemos que el interior es un poco distinto que el del Toyota. Tenemos unos asientos mucho mejor terminados, con mucha más calidad. Vemos aquí, aquí hay ante, aquí tenemos ante. Que por cierto, este ante aquí peligra un poco con el tema de la lluvia. Pero tenemos un ante que lo hace más bonito. El interior de este coche es más bonito. Está mejor, está mucho mejor terminado. También es más caro. Vemos aquí el climatizador que está separado con esta serie. Estos botones voy a arrancar. Está aquí el climatizador separado y con ruedas. Lo que pasa es que ahora entrará en el micro y con sus ruedas. Aquí. La pantalla táctil, bueno, pues con un montón de cosas. 24 horas. Cállate. Con un montón de cosas y tal. No es el mejor sistema del mundo en cuanto a infoentretenimiento, pero cumple, cumple. Lo único que le he hecho en cara es lo de hoy en día que hay que enchufar por cable el teléfono. Posición de conducción comodísima. Un volante que está muy bien con sus costuras en rojo. El mando del cruise control aquí. Esta pantalla que la vemos que es diferente. A la izquierda, o sea, que es igual que el otro. Perdón, a la izquierda tenemos la batería, temperatura de aceite que no presión. pues aquí temas de consumos y esas cosas y presión de neumáticos. Y puedes ir cambiando aquí al cronómetro, bueno, pues la música y para activar y desactivar distintos sistemas y controles. Y ya está. Así de básico. Así de básico. Piel por aquí, bueno, pues mucho mejor terminado, pero mucho más básico. Aquí tenemos calefacción en los asientos que en el otro no tenemos y aquí los botones del modo track y el modo para desactivarlo completamente. Cuando apagas y cuando enciendes, bueno, pues ves el logo BRZ que es totalmente distinto. Vamos a ver qué es lo que ha gastado este coche lo primero y luego vemos ya cómo se comporta y cuánto corre. Hoy he decidido hablaros lo primero de consumo antes de contaros cómo va porque quizás la parte menos interesante de este coche. Es importante saber lo que gasta, pero de verdad en este coche hay mil cosas mejores y al final de las cosas que puedes sacrificar un poco es el consumo que ojo, tampoco es tan malo. Este coche ha gastado, hemos llevado a Ned, Ned. Hola, Olita, vecino. no le gusta a Ned este coche. Hemos llevado a Ned y Ned ha hecho consumo medio en carretera 7 litros. Aquí lo estáis viendo, exactamente el mismo consumo que hizo el Toyota GR86 en la versión Tour Impact con los 4S, no con los 4. Ha gastado lo mismo, ha habido una pequeña diferencia en ciudad que este ha gastado dos décimas menos, pero es que, a ver, hace tanto calor, por eso estamos aquí dentro, hace tanto calor que estamos haciendo los consumos, pues eso, igual que las vueltas rápidas, levantándonos muy pronto o acostándonos muy tarde para que afecte lo menos posible y creo que nos hemos ido demasiado pronto y ha gastado dos décimas menos. Pero bueno, es una anécdota, al final ha gastado lo mismo. Si os fijáis en comparación a rivales, pues mira, un Focus ST 7 litros, pues igual que un i30N automático ha gastado en carretera, como un Cupra Leon ST310, bueno, pues como un Hyundai Kona N, bueno, pues tiene un consumo aceptable para lo que corre y buenísimo teniendo en cuenta lo divertido que es este coche. Y ahora os voy a hablar de las prestaciones. Pasamos a hablar de las prestaciones porque este coche, a ver, no son los más rápidos del mercado, pero corren y tienen prestaciones suficientes como para divertirte. ¡Ey! ¿Cómo quema esto? Te la traigo porque me has dejado de rapar. ¿Dese algo más? No, un té, frío. Por favor. Tengo caldo de té. Me caía mejor cuando no le dejaba de rapar y estaba más enfadado. Esto es lo que ha corrido los mil metros. 26,78 ha hecho los mil metros. El GR86 con el Tour Impact hizo 26,5. STI 26,7. Bueno, pues tres decimitas que se pueden deber perfectamente o bien a los kilómetros de esta unidad o que eran más o menos lo mismo. Tenían pocos kilómetros los dos o como haya tenido el rodaje o simplemente al neumático que lleva que uno es un piloto Sport 4 y otro es un 4S. Es un neumático un poquito mejor pues tiene que... O sea, ahí lo veo lógico. Los desarrollos son los mismos, el motor es el mismo aunque Toyota y Subaru los dos presumen de que cada uno le ha hecho su puesta a punto a la EQ del motor a la centralita pues es que van igual es que mirad van igual y conduciéndolos no notas que haya una gran diferencia así que eso me suena más a marketing que a realidad pero aquí lo estáis viendo 26,5 hizo el Toyota 26,7 26,7 es lo que hizo también un Polo GTI bueno pues está ahí está ahí así rivales es que un Mazda MX-5 con 180 caballos 27,9 para que os hagáis una idea bueno pues para que veáis más o menos lo que corre y una vez visto esto que me parece mirad el resto de prestaciones me parece realmente buenas ten en cuenta que es atmosférico o sea mirad en la lista buscad buscad ponemos a buscad en la lista ver cuántos coches atmosféricos hay por delante coches ya cosas muy 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 serias como mi GT3 o es que ya te vas es que hay cosas muy serias bueno esto no lo puedo decir pero estos coches que hay aquí delante también son atmosféricos pero pero sí cosas muy serias un Cayman GT4 mi GT3 y más atmosféricos detrás pues es que hay poco el MX-5 y el MX-5 y esto es lo que corre que yo creo considero que el coche corre ya lo suficiente ya corría antes pero es que ahora corre mejor ha evolucionado en prestaciones y ha evolucionado en comportamiento que es lo que vamos a ver ahora en la pista vamos a ver primero qué calor de verdad chicos no sabéis lo de calor que estamos pasando es que esto es España vamos a ver cómo se comporta en la calle y directamente pasamos a la vuelta aunque es el mismo coche hay tantos cambios en el chasis que es normal que se noten yo antes de hacer esta prueba me he metido a buscar en internet pruebas de que habían hecho gente que ya lo tenía y la gente habla de matices pero es que yo sí he notado diferencias ahora en la vuelta rápida vais a ver todas las diferencias que hay en conducción al límite pero en una conducción normal ya se nota este coche más cómodo se nota un poquito más cómodo en el día a día es como más a ver no quiero decir la palabra agradable pero sí que hay cierto agrado que en el Toyota hay más a ver este tiene un puntito más de agrado el otro tiene un puntito más de estrés en la conducción eso no quiere decir que el otro sea estresante ni que este sea un Mercedes con suspensión neumática no no es así pero sí que hay matices de diferencia y matices importantes que hacen que notes que el coche es diferente que es diferente en su puesto a punto de hecho a ver cuando tú llegas a una rotonda lo típico aceleras un poquito antes de lo normal el Toyota siempre te acaba entrando el control de estabilidad el control de tracción y en este tarda más en este digamos que el coche tiende a perder mucha menos adherencia si te da igual las diferencias entre el Toyota y este y lo que quieres saber es cómo va este coche pues mira que sepas que es un coche ligero que es un coche que tiene una dirección que entra súper bien hagas lo que hagas tanto si estás yendo yo que sé en ciudad y cambias de carril como si estás en una carretera de curvas y es muy agradable la sensación o sea la sensación de tener el peso abajo centradito un reparto de peso es muy bueno la ligereza del coche pues pues las sensaciones que transmite son muy buenas pero muy buenas y muy agradables hay un momento en el vídeo que os lo compararé con un GT3 con un GT4 pero es que es así es que es así es que es lo mismo pero traído a una velocidad mucho más baja y a un ritmo que no te hace falta ir muy rápido para divertirte y para sentir lo que estás haciendo simplemente esto mira es que esto es es que esto es una delicia poder llegar a ver por eso estoy aquí en Belinda este sonido es de altavoces mira esto la batera está quinta y ahora bajo no me digáis es que esto no es bonito y luego claro eso lo he hecho sin quitar el control de estabilidad y no ha servido de mucho pero pero lo tienes lo tienes aquí y si lo quieres usar lo usas no tienes un botoncito ni nada que se le que se le parezca tienes un único modo de conducción lo que ocurre es que tienes aquí dos botones que uno es el track y otro es el off con el track el momento que aprietas tienes que mantener apretado ya el momento que aprietas cambia el gráfico pasa a ser un gráfico de barras con las revoluciones mandando siempre y te pone el control de tracción y estabilidad en un modo más digamos más permisivo he probado hacer vuelta rápida y bueno pues es permisivo pero al final es más lento que si lo llevas todo off y el todo off pero no está mal o sea está bien tarado no está mal si te metes en un track day con el coche puedes ir en el modo track perfectamente y verás que te va a ayudar a que el coche no se desmadre y luego tienes el modo off que vuelves a apretar se pone en modo normal vuelves a apretar y ahora habéis visto lo que tarda lo hacen un poco por seguridad porque no le des al botón así sin querer y tengas pues se te desactive todo y ahora está completamente desactivado pero cuando os digo completamente desactivado es completamente desactivado no es latente no en un momento de una cruzada máxima no te va a entrar no te va a entrar te va a dejar que sigas que sigas derrapando y y para muestra pues un botón punta tacón sin freno de mano ha quedado guay pero si me sigo si sigo dando gas acabo en trompo a esto en estado de trompear así es que aquí todo el mundo va de profesional pero también nos equivocamos ¿verdad? venga ahora sí vamos a ver la vuelta rápida bueno vamos en el modo off y vamos a ver de lo que escapar están las ruedas un poco frías o no agarran igual es como más progresivo yo creo que va a hacer buen tiempo frenar frenada igual más o menos lo que sí que noto es que el pomo se gira igual vale mucho menos derrapador pero muchísimo menos también suspira menos o sea es como más el neumático delantero ya se ha calentado está libre 28-7 28-7 a ver curioso el coche es más estable es más estable o sea digamos que entra mejor del tren delantero hay menos subviraje a ver estoy cogiendo ideas hay menos subviraje y a la hora de acelerar rompe menos la adherencia con lo cual es como más noble pero hay una diferencia con respecto al touring en la frenada por las pastillas no ya tanto en mordiente que sí que tiene mordiente sino en resistencia ya en las siguientes frenadas he notado que en la frenada de la rápida ha ido bien pero ya en esta he notado que el pedal ya estaba un poco distinto quiero no me he quitado el casco porque le vamos a dar otra oportunidad 28-7 es un tiempo si fuese el mismo coche cambiando simplemente las ruedas este tiempo ya sería aceptable simplemente por la diferencia de neumático entre el 4S y el Pilot Sport 4 pero hay muchos matices que cambian y le voy a dar otra oportunidad al coche el pomo se me gira estoy refrigerando esta vuelta le voy a dar otra oportunidad para ver de lo que de lo que es capaz así que vamos allá a ver venga 28-7 pero me vamos divertido o no divertidísimo de momento voy más rápido es que me he tenido que hacer a él un poco veis de frenos ya no frena igual ojo que la frenada no es mala ves ahora se mueve más lo estoy yendo más rápido ahí he tardado un poquito en cambiar vamos allá las pastillas de freno ya van más calientes igual que igual que el neumático delantero que ves aquí me ha costado entrar ahora entra más lento aquí vale 27-8 se va a quedar ahí se va a quedar ahí ahora sí porque es más lento ojo porque es más lento que la versión touring del toyota por el neumático que es lógico y por las pastillas de freno que también es lógico pero tienen comportamientos distintos muy distintos o sea muy distintos es el mismo coche se nota que es el mismo coche cómo sientes los pesos es igual cómo sientes las cosas es igual diferencia en el límite el GR86 subvira y este en el límite el tren delantero va agarrado el GR86 pasa del subviraje a sobreviraje de una forma muy brusca y este no este lo hace súper suave y eso que lleva un neumático con menos agarre menos grip se nota que este coche lo han querido hacer más más curva rápida más coche para divertirte igual porque es que ojo es divertidísimo es divertidísimo es todo sensaciones es todo sensaciones pero se nota que la puesta a punto es totalmente distinta esto pasa en un coche carreras tú un coche carreras lo modificas y un día tienes un coche y otro día tienes otro en función de las geometrías que le pongas y este que lleva distintas estabilizadoras muelles y demás es lógico que haya que haya diferencias de comportamiento cuál me gusta más los dos me encantan los dos me encanta la puesta a punto de uno y la puesta a punto de otro y como uno busca una cosa y como otro busca la otra cuál me compraría eso lo vemos al final del vídeo pero pero me gusta me gusta el tren delantero me gusta más de este bastante más y eso que la rueda tiene menos agarre me gusta más el tren delantero de este y la trasera digamos que el GR86 es un coche para un conductor un poquito más que le guste derrapar un poquito más y este es para el tío que le gusta ir fino 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 vamos a dejar así la diferencia madre mía como sudado es que hay 26 grados fuera y eso que son y eso que son las 8 y media de la mañana que hay que venirse hasta ahora porque si no no salen los tiempos vamos a seguir con el vídeo que calor bueno 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 aquí hay mucho que hablar aquí hay mucho que contar de sensaciones y mucho que contar de comportamiento primero vamos a hablar de los tiempos 27-8 y el GR86 hizo 26-2 y este 27-8 esta diferencia se debe al neumático por supuesto y a la puesta a punto a la puesta a punto el Subaru han hecho un coche muchísimo más fácil de conducir más para todo el mundo no por ello aburrido Toyota han hecho un coche para enajenados como Nacho han hecho un coche para gente que le gusta sentir lo que está haciendo y derrapar y perder muchas veces tiempo derrapando y en cambio este coche invertir vale en cambio este coche me gustaría verlo con el mismo neumático estaría muchísimo más cerca no creo que estuviese delante porque es que en un circuito tan ratonero como este es difícil que estuviese delante pero porque el GR86 seguida giraba y a este pues había que obligarle un poquito a que girase de atrás os lo he dicho en el onboard que cuando llegas a una rotonda y aceleras en la calle daba la impresión de que este coche iba como más contenido más sujeto que que el otro que el Toyota pero es que luego nos hemos metido en el circuito y lo hemos comprobado simplemente bueno cuando Nacho ha cogido el coche ha dicho venga voy a derrapar aquí a lo bestia lo primero que me ha dicho por la radio me ha dicho Daniel esto no derrapa como el Toyota esto avanza y es así han buscado un coche más equilibrado más racional más turismo más turismo más menos radical y lo han conseguido no es aburrido olvidaros o sea no quitaros de la cabeza que sea más aburrido que el Toyota no es más aburrido que el Toyota es un coche puesto a punto para otro fin para ser más amable con el conductor y creo yo que más efectivo yo creo que es que este coche con los frenos del del Touring que simplemente cambiándole las pastillas los neumáticos del Touring los 4S yo creo que que le daría mucha guerra incluso en este circuito yo creo que bueno ya con los neumáticos y con los frenos del circuit pack pero es que eso no te lo ofrece Subaru pero las pastillas sí que se las puedes cambiar es más yo te recomiendo que estas pastillas hagas el rodaje avances un poco los kilómetros y si te gusta pasártelo bien por curvas que las cambies no porque no frenen frenan bien pero el Fadi la resistencia a la fatiga aparece pronto con estas pastillas teniendo en cuenta cómo va el coche y cómo frena bien y cómo entran las curvas en resumen sí que os anticipo ha sido más rápido que el GR86 básico os lo anticipo ese vídeo lo vais a ver muy pronto en este canal lo veréis este verano que además lo hemos comparado con el i20N con lo cual bueno pues ahí tendréis una referencia más pero sí que os digo que ha sido más rápido que la versión básica es lógico el otro va con unas primacy es que si no le gana por lo demás es el mismo coche con otra puesta a punto ahora sí ¿con cuál te quedarías? Nacho ¿con cuál te quedarías? Nacho se queda con el Toyota el Toyota por la dimensión pero sigue notando que es mucho más efectivo esto esto es lo racional y lo que se veía con todo el mundo y la gente que está mandando la cabeza como yo que se pasa si piensas si si tienes un razonamiento lógico yo me compraba este porque son menos unidades a la venta menos unidades disponibles en toda Europa y eso hace mucho es una marca más exclusiva Subaru pero bueno y luego de comportamiento en la calle es más coche normal con sus sensaciones sus millones de sensaciones que ya le hacen mil vueltas al siguiente coche que podáis estar pensando que tengáis en la cabeza porque de estas sensaciones que te da este coche te puedes ir a un MX5 que te da muchas sensaciones y ya lo siguiente te tienes que ir a un Caimán un GT4 o una cosa así a un GT3 tienes que ir a una cosa atmosférica que sea que esté en otro mundo ¿sabes? pero de sensaciones de reacciones así que aunque sea más burgués sigue siendo un coche muy cañero y muy divertido ¿yo cuál me compraba? bueno es que yo soy embajador de GR para España y al final yo creo que me iría por un GR Yaris yo me compraría un GR Yaris porque al final para tener esto ya tengo mi GT3 así que es lo mismo a otra potencia pero es lo mismo así que bueno esa es mi conclusión bueno nuestra conclusión así que espero que os haya gustado acordaros que tenemos unas camisetas muy chulas acordaros que tenemos activa la función de miembros del canal que nos ayudáis que como comprenderéis hacer estas pruebas salir derrapando y en una pista de pruebas no es nada barato y la publicidad de YouTube solo no se llega así que cuando queráis os podéis hacer miembros que además Nacho y yo hemos creado un chat de Telegram donde estamos ahí hablando con la gente hacemos sorteos y hacemos cosas muy interesantes y divertidas bueno pues espero que paséis un buen verano vamos a estar aquí todo el verano sacando os vídeos así que nada muchísimas gracias por estar ahí chete adiós feliz verano venga es que nosotros nos vamos de vacaciones aunque vais a seguir viendo vídeos nos vamos hoy de vacaciones venga un placer hasta pronto y cuidado en la carretera vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!